Le dé rodillas porque yo tengo una historia de no te lo puedo creer y quiero un color rojo. Porque esto es absolutamente escandaloso. Y como diría Mariméndez, ¿a dónde vamos a llegar? No lo sabemos, por eso se lo estamos preguntando a ustedes. Lo que le pasa a una actriz le pasó esto, Mariméndez. Desnúdate, te tengo frente a la cámara. Yo soy tu médico. Ajá, vente para acá. Bueno, tú no tienes nada que mostrar. Miren esto, Marta Liliana, estamos de corazón. Yo estoy contigo porque lo que te está pasando nos parece horroroso. No tiene precedentes. Pero cuéntanos, cuéntanos toda la historia desde como si yo tuviera dos años, como dice la famosa Mariméndez. Gracias. Esta semana la actriz Marta Liliana Ruiz se sintió vulnerada. Intimidada y agredida por cuenta de personas que jugaron con su salud y paz mental. Desde que tuve mi problema de cáncer hace dos años, soy la persona más juiciosa con mis chequeos médicos. El día miércoles, en la tarde, yo estaba en la casa de mi hermana tranquila, almorzando, cuando me entra una llamada de un teléfono desconocido. Y era una llamada y me dice, buenas, habla con el doctor Guillermo, no me preguntes el nombre. Estoy llamándola desde el área ginecológica, ginecobstetra, de su EPS, que es Sanitas. Entonces yo sí, dígame, vea, me remitieron su historia clínica con los últimos exámenes que usted se hizo. Y revisándolos, usted tiene unos marcadores alterados. Le digo, bueno, ¿y qué puede ser un marcador elevado? Me dice que, indiscutiblemente, usted tiene un tumor en su cuerpo. Sentí que me moría. El supuesto doctor le dijo a Marta Liliana que la volvería a contactar para ver cómo le podía ayudar. Mientras recibía esa llamada, el ánimo de Marta decayó. No podía creer que tendría que pasar de nuevo por un cáncer. Ruiz padeció de cáncer de lengua. A los 20 minutos me llamó. Mira, es que revisando mi agenda, la primera cita que tengo es a finales de agosto. Y yo creo que un tumor del tamaño del que tú debes tener no te da tanta espera. Yo ya estaba, pues, haciendo casi el testamento. Y yo decía, Dios mío, ¿esto qué es? Le digo, bueno, doctor, mañana voy. ¿Dónde pide una cita prioritaria? No, no, solo tiene que ser conmigo. Voy a mirar si hay manera de agendarte una teleconsulta. Marta colgó y quedó a la espera del supuesto link. De inmediato llamó a su cirujano de cabeza y cuello y le contó todo lo sucedido. Mándame los exámenes que los quiero revisar. Le mandé los exámenes y yo que mando el examen y me llega el link de conexión. Entonces, enseguida me metí, me llamó la atención. El doctor solo estaba identificado como Guillermo, que no prendió la cámara. Entonces, yo, buenas, doctor, ¿cómo le va? Una cita médica. Muy bien, bueno, usted tiene elevado este marcador, el asunto es grave. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Me dice, voy a tener que revisarla ya. No, necesito que se destape el abdomen. Destapar el abdomen, ¿pero qué puede ver usted en el abdomen? Sí, porque necesito que palpe a ver si hay alguna masa. Necesito también revisar la región pélvica. Y yo, no, esa me la reviso yo, no se preocupe. Bueno, ahora necesito revisar las glándulas mamarias. Retírese el suéter, retirese la ropa interior y párese muy cerca para que pueda tomarla a la cámara. Y le dije, hey, doctor, yo prefiero un examen presencial. Marta nunca pensó que la llamada fuera falsa. Para ella, su salud corre a peligro. Todo el lenguaje es el lenguaje de un oncólogo o de un médico que tiene mucho conocimiento de todos los términos que se han usado durante este proceso. Se sabía mi historia clínica. Marta Liliana empezó a indagar con sus amigos cercanos para encontrar una respuesta. He oído casos en donde hacen desnudar a la mujer frente a la cámara. Obviamente uno está en una cita médica. Y si hay que mirar algo, pues hay que mirarlo. Y la mujer tranquila cuando a los dos o tres días le dicen, mira el video suyo, torcida y desnuda. Vamos a publicarlo si usted no nos manda plata. Para Marta Liliana, esto es a causa del ciberataque que sufrió su entidad prestadora de salud en noviembre de 2022. Más de 5 millones de usuarios de la EPS Sanitas están afectados por cuenta de un ciberataque. Me usaron, me usaron, usaron mis sentimientos y apenas me estoy recuperando. Uno queda muy vulnerable después de haber enfrentado un cáncer. Esto no es grave, esto es lo que le sigue. No. Esto no es grave, esto es lo que le sigue. Oye, sí, qué incómodo eso. ¿Cómo puede ser posible de verdad, como ella lo acaba de decir, que jueguen con los sentimientos de uno al momento de decirle, usted tiene una enfermedad? Y supuestamente, y hay gente que cae. Porque hay gente que de verdad confía en un doctor, encuérdese enfrente de la cámara, quítese la ropa y hay gente que lo hace. Lo que no entiende, porque es que las mamás no saben, es que ya hay citas por aplicación. Sí. Entonces uno tiene llamadas, videollamadas con un médico. Por supuesto, desde la pandemia. O con una enfermera desde el apartamento y entonces uno pues confía en lo que dice Mari Méndez. Desde la pandemia estamos con muchas cosas que continuaron siendo virtuales entre ellas. La medicina, la EPS o la entidad que sea, te ofrece la opción de hacer todavía consultas virtuales. Y por eso, Marta Liliana inocentemente cayó ante semejante canalla. Esto es de miedo, esto es miedoso. De verdad que afortunadamente, esta mujer se dio cuenta y lo dijo todo y fue muy clara, pero hay gente que no corre con la misma suerte. Claro. Señores, no tengo ni palabras para esto. Esta gente tiene que estar a la cárcel. Menos mal, ella no cayó en la trampa de pagar, de caer en la extorsión y de, porque por vergüenza mucha gente, se deja chantaje. Es una historia estremecedora. Escandalosa. Escandalosa. Y yo creo que al que le esté pasando algo parecido, dígale, doctor. ¿Denuncie? No, usted también quítese la camisa. O sea, empezamos los dos. ¿Usted también allá? A ver, ¿qué dice el hombre? Sí, ¿por qué está promoviendo esa promiscuidad? No, pero es que es en serio. Agua, intimide a la persona que le está haciendo semejante cosa. Ah, ok, ya entendí a Giri. Es como buscando intimidar. Estamos... Gracias. 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 Gracias.